Música Nosotros con respecto a los centros educativos municipales o que están en el municipio de San Juan de la Rambla tenemos dos variantes hay uno que pertenece digamos la gestión de la vuelta al cole a la Consejería de Educación y otras que nos corresponden a nosotros de los dos que nos corresponden a nosotros la escuela infantil ya ha comenzado ya ha comenzado con su protocolo de atención de la vuelta de los niños y niñas al colegio a la escuela infantil y también con la implantación o implementación de todas las medidas que son obligatorias como la nueva señalética y también los EPI necesarios para que los niños y niñas sean atendidos por personal que esté preparado para cualquier eventualidad incluso el propio centro los centros ocupacionales incluso la norma general tiene ciertas dudas sobre si comenzar el curso o no nosotros estamos preparados de igual manera que con la escuela infantil y en el momento que nos den el pistoletazo de salida pues estamos preparados para recibir a los a los usuarios de los centros ocupacional del centro ocupacional y luego están los tres centros que tenemos dos colegios de primaria y un instituto que dependen de la consejería de educación el trabajo que nosotros hemos hecho desde el principio de la pandemia fue la desinfección sistemática en varias ocasiones de los locales que se ha vuelto a repetir ahora en estos días previos y luego por otro lado el incremento de personal de limpieza nosotros aparte del personal de limpieza que venía limpiando los centros vamos a disponer durante toda la jornada escolar de una persona extra para hacer efectivas las normas que hablan de una limpieza y desinfección continuada a lo largo del uso de las instalaciones de los niños y las niñas al parecer la consejería de educación les va a dotar de un dinero extraordinario de una dotación económica extraordinaria para que hagan frente a esos EPIs pero en digamos espera de que eso sea efectivo nosotros hemos sostenido una reunión con los directores donde hemos tomado cuenta de esas digamos adquisiciones o dotaciones extraordinarias al centro que tendrá que ser sufragado con fondos de la consejería pero que aún no se han implementado para poder socorrerlos en esta situación y ahí bueno pues vamos a poner en marcha un sistema de inter interinstitucional donde nosotros vamos a colaborar con la consejería de educación anticipando digamos la existencia de esos EPIs concretamente nos han solicitado pantallas nos han solicitado elementos para la limpieza de manos dotación extra de dispensadores y en algún caso medidas que sustituyan momentáneamente a la señal ética fija que tendrán que poner entonces estamos haciendo todo eso digamos con toda velocidad en esta fecha y también bueno pues ya están terminadas las obras desde ya hace más de 15 días y hemos tenido una pequeña incidencia en uno de los centros porque la obra adoleció de falta de limpieza de obra posterior por parte de la empresa que se hizo cargo y la hemos tenido que suplir desde el ayuntamiento pero bueno pequeñas incidencias que ya se han resuelto porque eso si estaba previsto estamos en en vías de resolver como digo esas incidencias dado que no les ha llegado la dotación económica para ellos soportar el gasto y entonces nosotros lo que vamos a salir es en auxilio de esos centros y de alguna manera mejorar o procurar que el curso comience con entera tranquilidad